Este es un podcast de RPP. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entendí Esa Referencia. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, la hora en la que nos estén escuchando. Gracias por estar ahí, gracias por engancharse, Entendí Esa Referencia, cada capítulo que lanzamos todas las semanas. Y el día de hoy vamos a despacharnos en teorías y referencias, porque hoy día hemos decidido volver a hablar de Marvel. Ya saben que hace algunas semanitas conversamos sobre Loki. Conversamos una previa de Loki antes de que termine la temporada, ahora ya ha pasado un tiempo. Así que vamos a hablar con spoilers sobre Loki, sobre WandaVision, sobre Falcon and the Winter Soldier. Esas tres series del universo cinematográfico de Marvel, que bueno, se está extendiendo a la televisión a través de Disney+. Y también sobre lo que viene en el cine, estamos esperando todos Spider-Man Far From Home. No, es Spider-Man No Way Home. No Way Home, exacto. Es que todos le meten No Way Home, Far From Home, New Home, no sé, todo es Home. Hay un chifajón, bueno, ok. Bueno, pero vamos a hablar de Spider-Man. El multiverso ya se ha abierto, ya no es un secreto, ya todos sabemos que Marvel va a tomar ese camino. Y por supuesto, hoy día tenemos un invitado especial que sabe bastante de cómics. Y que nos va a explicar, o con el que vamos a conversar para ver por dónde podría ir, qué historias de los cómics podrían alimentar o ya están alimentando en el universo cinematográfico de Marvel. Voy a dar la bienvenida primero a los amigos con los que estamos todas las semanas, que son Renato León y Lucía Barja. ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy me he quedado sola, no tengo a mi compañera Laura, que ella es más Team DC, por eso no está en este episodio, pero nos ha mandado todas sus buenas vibras. Así que sí, hoy vamos a conversar sobre Marvel, sobre lo que se viene en la fase 4. Y vamos a darnos cuenta que vamos a tener Marvel. Nosotros pasaremos, pasará el podcast, pasará todo, pero Marvel seguirá. Oye, Lucina. Yo totalmente de acuerdo, o sea, yo tengo 34 años ahorita, y yo creo que a los 50 años van a seguir saliendo películas de Marvel, pero así... Las películas son los nuevos cómics, ¿no Renato? Sí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos están escuchando. Gracias por seguirnos siempre, escuchar, entender esa referencia. Cada vez más personas nos escuchan, amigos míos que nos escuchan, que les gustan mucho las palabras de Lucía, de Diego, de Laura, y eso es reconfortante. Tus amigos nos escuchan, chévere. Gracias a los amigos de Renato. Y eso es reconfortante. No, y varios, ¿ah? Varios, varios, varios. Varios amigos llegados a cine, varios amigos, sí, sí. Entonces, es bacán, es reconfortante que te digan que nos escuchan y que les gusta, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a seguir, ¿no? Cada vez más. Y bueno, pues Marvel, sí, pues, ¿no? Marvel es un mundo... ¡Ay, qué bueno! O sea, que está bien que hayas entrado recién a Marvel, pero... Está bien, es parte del cine, es parte del mundo de la cinematografía, y está bien que siga viendo, ¿no? Y sí, y es bacán que siga viendo, porque eso genera películas de género, ¿no? Que a mucha gente les gusta, de la cual me incluyo, entonces, este... Que siga saliendo más. Y como dices, cuando yo tengo 80 años, fácil, van a seguir haciendo películas de Marvel, ¿no? Marvel es inevitable. Sí, Ant-Man con sus inicios, Ant-Man en el colegio, ¿no? O sea, va a haber de todo, ¿no? Es que la verdad, pues, las hormigas, la historia de las hormigas de Ant-Man, o sea, va a ser una... Un tipo de... No, tendemos para el rato. Está bien, está bien. Cuando tengas 80 años, te vamos a llamar para que nos cuentes tu opinión. Sí. Bueno, y voy a presentar a... Bueno, a quien nos va a estar acompañando en este episodio. Él es un amigo, hemos trabajado juntos, y bueno, siempre hemos admirado a él, que sabe un montón de cómics, sobre todo de Marvel, así que... Dijimos, vamos a invitarlo para meterlo a la conversa y que nos cuente un poquito qué es lo que he leído del universo de Marvel que se está replicando en la... Tanto en la pequeña pantalla como en el... La gran pantalla, así que le doy la bienvenida a Michael Livia. ¿Cómo estás, Michael? ¿Qué tal? Bienvenido a esa referencia. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, de verdad. De verdad, yo también he estado siguiendo a entender la referencia, de verdad, los temas que tocan son bastante chéveres. La forma en la que los tocan también son bastante chéveres. Y es un gustazo poder estar acá con ustedes. Y hablar de lo que de repente hablábamos en algún momento en Chamba, cada rato así como tonteando, ahora hablarlo porque ya es realidad, ¿no? Algunas cosas que de repente nosotros alucinamos, que podían suceder, sucedieron, y ahora podemos hablar de repente, metiendo unas alucinadas un poquito reales. Claro, yo me acuerdo cuando... Bueno, con Michael trabajamos hace dos años por lo menos, dos, tres años, no, atrás. Y en ese momento, cuando todavía no terminaba, digamos, la fase... Bueno, lo de Thanos. Había salido Infinity recién. La saga del infinito, ¿no? La llamada saga del infinito. Cuando no terminaba esa saga decíamos, ¿cómo va a terminar? ¿Qué puede venir? ¿Qué historia? No sé qué cosas, ¿no? Y si es cierto, volábamos un montón. Hoy día ya terminó la saga del infinito. Ya este... Ya Thanos fue derrotado. Y ahora se abren nuevas posibilidades. A veces olvidamos, Michael, que estas fases de la saga del infinito, que terminan con Avengers Endgame, pues duraron diez años, ¿no? Y en realidad han pasado, me parece, dos años o tres desde ese... O dos años, creo, desde Avengers. Dos años. Sí. Y ya queremos al siguiente villano, ¿no? Ya estábamos viendo WandaVision y Mephisto, Mephisto por todos lados. Mephisto. Y ahora ya se ha revelado en Loki cuál es el villano, ¿no? Que creo que va a tener para rato. Se ha revelado rápido en comparación a las fases anteriores, ¿no? Lo de Thanos, me parece que esperaron un poquito, unas cuantas películas más. Porque también creo que cuando empezaron el universo cinematográfico de Marvel, empezaron tanteando, tanteando y fueron metiendo luego el tema de los Avengers en alguna escena postcréditos y ya lo fueron ampliando. Y yo creo que la tendencia podría ser a que acorten esos tiempos. Es decir, no vamos a esperar diez años más a que tengan la batalla final contra el próximo enemigo, ¿no es cierto? No sé qué piensas, Michael. O sea, Marvel tiene la costumbre de ir mostrando de poquito a poquito las cosas, ¿no? Acuérdate que las gemas del infinito las fuimos viendo desde Capitán América 1. En Dark World también fuimos viendo... Ya más o menos todo nos iba explicando más claramente de qué se iba a tratar todo en las gemas del infinito. Recién a Thanos creo que lo vimos en Avengers 1, en la escena postcrédito. Cuando Loki no cumple la misión y él tiene que venir a encargarse de todo. Y más o menos está haciendo... O sea, si nos ponemos a ver las películas y lo que nos están mostrando las series, está haciendo lo mismo, Marvel. O sea, mostrándonos de qué va. O sea, en ese caso de la gema del infinito ahora es el multiverso. Las líneas temporales y todo lo demás. También nos muestra el villano de nuevo, que en este caso es Khan, entre comillas. Lo mismo que hizo en su momento, mostrándonos a Thanos. Lo que no nos muestra y no nos va diciendo es la forma. Creo que recién entendimos la forma entre Infinity War y Endgame. Porque hasta ahí no sabíamos qué era lo que exactamente iba a suceder, cómo lo iban a resolver. Creo que hasta que se filtra la foto de los relojes, nadie tenía idea de cómo se iba a resolver todo. Y creo que lo están haciendo más o menos por ahí. Justo hace unos días, cuando se viralizó hace varias semanas ya, ¿cómo han hecho para conectar todo esto e ir comunicando de cosas en simultáneo? O sea, creíamos, hasta hace muy poco, creo que muchos hemos estado menospreciando de alguna forma WandaVision, porque creo que tranquilamente puedo hacer una película. El lenguaje fue de una película, no de una serie. A mí me gustó, ¿eh? A mí me encantó. No lo valora, no lo valora. A mí me encantó. Yo me desperté 5 de la mañana para ver ese capítulo. Pero creo que las cosas te las dieron en ese último capítulo. O sea, el capítulo duraba 25 minutos y la serie duraba 10, 12 minutos, los créditos eran eternos. Pero lo que no nos dimos cuenta, y recién nos dimos cuenta ahora con Loki, es que estas dos series estaban conectadas, ¿no? En la última escena, en la que este Khan, el conquistador que vendría a ser Inmortus, les comunica a Loki y a la encantadora, yo me voy a negar, me voy a resistir a decirle Sylvie, porque para mí es amor a la encantadora. ¡Dile Sylvie! ¡A su nombre! Un personaje que yo me moría por ver en la franquicia de Marvel. Pero en el momento que él les está contando que él controla absolutamente todo, que él tiene todo, y de pronto se detiene, y le dice, un momento, se queda callado, empieza a percibir algo, mira por todos lados, y dice, no, ya no lo controlo todo, ya todo se fue, ya todo se escapa de mis manos. Y es exactamente en el mismo minuto que en el capítulo final de WandaVision, Wanda se transforma y adquiere sus nuevos poderes. Si tú pones los dos capítulos juntos, esas dos escenas suceden en el mismo momento. Entonces supuestamente Inmortus tiene el control del tiempo hasta que Wanda se transforma y adquiere sus poderes. Ah, la infumada esa. ¿Eso es en serio? ¿Es oficial? ¿Es canon eso? Sí, claro. No, a ver, ¿es canon? A ver, ¿quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Tú busca los dos capítulos y conéctalo. Y tiene mucho que ver porque Wanda es la que de alguna forma nos va a llevar a Multiverse of Madness de Doctor Strange. Entonces, tiene mucho que ver porque el final de Loki también está muy conectada con esta película. Básicamente, muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora están muy conectadas a esta película, a lo que se viene con la Contesa y a otras cosas que hemos visto en Black Widow también. Uy, a la Contesa yo tengo emoción. Aparte que a mí me encanta Julia Louis-Dreyfus. Es una capa. Es lo máximo de Julia Louis-Dreyfus y que la hayan metido en el universo de Marvel. Ah, olvídate, estoy emocionadísimo con eso. Y, oye, qué loco este detalle de que el capítulo final de WandaVision y el de Loki están conectados. O sea, que están sincronizados. Chécalos a la vez. Creo que es el minuto 27 o minuto 24 en el que estas dos escenas comienzan exactamente igual. Qué locura. Oye, pero es una teoría, ¿ah? No es canon. No vengas acá a vendernos gato por diable, ¿ah? Pero sabes que... No, pero si dicen que están sincronizados. O sea, de lo del timing... Pero eso es... Es una muestra más del nivel de detalle al que nos está acostumbrando ya desde hace un tiempo Marvel, Disney y Marvel, ¿no? O sea, yo sigo algunos youtubers, como siempre, todos vemos a los youtubers. y hay uno que encontré que se llama... De paso se los recomiendo a los que nos estén escuchando, que se llama Canadian Lad, ¿no? Que es un tipo que hace... Se ve en las películas... No solamente Marvel, hay otras cosas también, pero ponte con Marvel. Ve la película a la mitad del tiempo. O sea, la ve más lenta para descubrir nuevos detalles, o sea, detalles así, escondidos, o que puedan pasar desapercibidos, ¿ya? En las películas, y la cantidad de detalles que encuentran en las películas de Marvel es alucinante, ¿no? O sea, no sé, en una escena donde está pasando tal personaje, se ve de fondo el casco del personaje de tal película de Thor, o sea, así de detalloso es Marvel con ese tipo de cosas, ¿no? Y... sí creo que se toman un tiempo para... se toman ese trabajo de poner detalles para los fanáticos, ¿no? Porque al final podemos analizar las películas de Marvel en un nivel cinematográfico, ¿no? De guión, de un nivel audiovisual, ¿no? Pero también está el análisis, Michael, de... de cuánta referencia o cuánto de los cómics tiene, ¿no? Por ejemplo, tú has hablado de Encantadora que te refieres a Enchantress, ¿no? Que es el personaje de los cómics. Tú, por ejemplo, que eres señor de Marvel, la has llamado de frente Encantadora, ¿no? Pero dicen que es una mezcla de algunos personajes del cómic. ¿Qué referencias tú encuentras ahí en lo físico hacia lo... en el paso al cine? A la televisión, digo. En lo físico tienen mucho parecido. Las dos son rubias, las dos tienen poderes telequinéticos, la Encantadora la llaman así porque manipula la mente de las personas, manipula de las personas. Ella tiene una fascinación con Thor, está enamorada de Thor, entonces siempre trata de enamorarlo, de llevar un mundo aparte, es salida de Loki porque Loki es la que le dan los poderes, o sea, ella obtiene sus poderes porque Loki se los da, es mano derecha de Loki. Lastimosamente no la vamos a poder ver junto al ejecutor que lo hemos visto en Thor Ragnarok, si no me equivoco, Kursh, el peladito que tenía sus tatuajes acá, que primero te va a hacer él es su verdugo, él es el que va a todos los lugares, es su sirviente prácticamente. Amanio. Y no los vamos a poder ver juntos, pero básicamente tiene poderes muy similares, la manipulación de la mente, manipulación de energía, algunas habilidades parecidas a las de Loki, pelea muy bien, la personalidad nada más es lo diferente, Amora es una persona que tiene cero credibilidad, al igual que Loki, es una persona a la que no se puede confiar, es una persona, creo que es la persona que choca incluso más veces con los vengadores que Loki, porque es, como les digo, la mano derecha de Loki, entonces cuando Loki quiere hacer amor a los vengadores le manda a Amora, y Amora es la que termina, porque en los cómics es Amora la Encantadora, Silvi es una de las versiones de Amora, de la Encantadora, la Encantadora tiene, si no me equivoco, una que muere la Encantadora, Loki busca llevar el espíritu de la Encantadora a otra persona y es Silvi, por eso es que cuando en los créditos del primer capítulo apareció como Silvi y a todo el mundo sabía que era la Encantadora, pero son esas básicamente las referencias. Pero no es la primera vez que Marvel toma un personaje y como que fusiona, no es la primera vez, y me quería detener ahí un poquito porque para los amigos que siguen entendí esta referencia y que saben que siempre bromeamos con Renato con eso, de que él es un neófito en esto de Marvel que recién ha visto todas las películas. Me parecería interesante escuchar cómo él ve estas series que ahora están ampliando el universo porque él se da del trabajo señoras y señores, señoritas y señoritos, niñas y niñas que nos están escuchando de ver todas las películas en orden cronológico, ha hecho su tarea. Entonces, me parece interesante saber él desde el otro punto de vista de alguien que recién está entrando este maravilloso mundo de Marvel. ¿Cómo ve esta expansión después de Endgame y estas series que ya sabemos que por ahí a algunas no le han gustado? No, mira, en primer lugar me tiré una semana viendo todas las películas de Marvel. Ya, una semana completa dejé de ver todo lo que tenía que ver, hubo lo que acostumbraba a ver. Uy, sí, adiós canes, ya. En todo sentido, ¿no? Pero no, pero como decíamos con Diego cuando hacíamos los lives por Instagram antes de volver a entender esa referencia es un universo que me gusta, ¿no? Es un universo del cual me divierto mucho, ¿no? Puede haber películas malas como que buenas, hay películas que me gustan más que otras, pero eso es lo que pasa con un universo, ¿no? Eso es lo que pasa con tantas películas que sigue una que habla sobre personajes individuales y después se juntan, ¿no? Como ves en el caso de Marvel, ¿no? Porque se ve personajes individuales y después los juntas individuales y de ahí los juntas, ¿no? Pero para ti, una persona que no sabe por ejemplo mucho de los cómics así como estos datitos curiosos que nos lanza el amigo Michael Livia, o sea, para ti igual sigue resultando interesante ver esas series así. Sí, 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 sí. Sí resulta interesante porque... Porque es un mundo distinto, ¿no? Es un mundo en el cual yo nunca me metí tanto, entonces hay algo en el cual cosas que descubres. Tampoco estoy tan pegado o viendo qué tales referencias me lanzan porque no las voy a entender, la verdad es que no las voy a entender. Es sincero, es sincero. Me hablaron de Mephisto, me hablaron de... Yo no sé quiénes son ellos, la verdad. Tengo que seguirlas y... Pero es a veces bueno porque te deja sorprender, ¿no? O sea, te sorprende de tantos personajes que van ingresando, ¿no? Y de tantas historias, ¿no? O sea, para ti sí hace sentido cinematográficamente. Sí, claro. A lo que vamos creo que es que... Narrativamente, en el formato de cine, sí. Sí, sí, porque o sea, es un producto de cine, entonces... Ahí está a punto para Marvel que te dan los críticos en el bolsillo. No, pero sí, ¿no? O sea, no es que sea... No es que Marvel sea un producto aparte o sea cualquier cosa, no. Se ve estilos, ¿no? Se puede ver en Capitán América solo al invierno, se puede ver en Thor, se puede ver en Games, se pueden ver en distintos, ¿no? O sea, hasta en... en todas las películas que he visto que son solamente las películas, no he visto las series, no he leído los cómics, o sea, por ahí no. Pero en cuestiones cinematográficas, sí, es interesante. Y aparte porque se abren nuevas cosas que uno no conoce, ¿no? Por ahí puede resultar cancino, ¿no? Porque te abre posibilidades y más posibilidades y más posibilidades es como que hay un momento en que tú puedes decir o sea, ¿más? ¿Dónde más vamos a ver cosas, no? Pero es interesante a la vez, ¿no? En algún punto sí me parece interesante destacar eso que dices que se notan las diferencias en las películas, por ejemplo, que este... Ese intento o esa intención de dar una película a determinados directores, ¿no? Por ejemplo, tú ves Thor Ragnarok y ves a Taita Waititi, ¿no? O sea, ves su estilo, ¿no? los hermanos rusos también tienen todo Avengers es de ellos, ¿no? O sea, básicamente, es como que son los rusos. Se me está yendo alguno más por ahí. Excepto la primera, creo que la primera no es de los rusos. Los rusos toman, si no me equivoco, Soldado de Invierno, Winter Soldier, Sí, Soldado de Invierno, Civil War, Ultron y las dos últimas. O sea, son cinco. Claro. Y esto lo digo para bien y para mal, ¿no? Porque también es esta historia, ¿te acuerdas, Renato? Creo que, no sé qué directora le ofrecieron Black Widow. A Lucrecia Martel, por ejemplo, ¿no? Ah, claro. Ahí va, por ejemplo, ¿no? A Lucrecia Martel le ofrecieron Black Widow, ella se reunió con la gente de Marvel, pero el estilo de Lucrecia Martel, que es argentina, no es película de género, ¿no? O sea, no vas a ver una película de género en su filmografía. O sea, bueno, tiene una película de época que se estrenó hace un par de años, es que no me equivoco, pero es muy distinto a lo que Marvel es lo que te ofrece, ¿no? Marvel es como que un parque de diversiones, ¿no? Como que, no sé, como que te den golosinas y te gustan, ¿no? Pero no, pero para Lucrecia Martel no es así, pero le interesó, ella dijo que quería hacer la película, o sea, no le pareció una mala idea, pero los de Marvel le dijeron que simplemente la querían para que vea el personaje femenino de Scarlett Johansson en este caso, ¿no? Y que no se preocupara por las escenas de acción que de ellos se iban a encargar. Entonces, esa es una falta de respeto a ella, ¿no? Y a una mujer sobre todo, ¿no? Pero, ¿qué hubiese pasado si Lucrecia Martel hubiese agarrado esta película, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Yo ya vi Black Widow y se nota una deficiencia tremenda en dirección y todo, lo dije a otra mujer que ahorita no me acuerdo su nombre, pero sentí que el personaje femenino por ahí estaba bien abarcado, pero las escenas de acción eran otra cosa, no veía una consistencia, veía como algo diferente. No sé si a ella también le dijeron que solamente vea el personaje femenino y que se olvida de las escenas de acción, pareciera que sí, pero no lo sé, este, pero a lo que voy es que... Ella ha estado ahí, ¿eh? Ella se ha visto. Eso sí no lo sé, pero a lo que voy es que ¿qué hubiese pasado si hubiese agarrado un proyecto así Lucrecia Martel? ¿no? Ahora creo que va a haber una película de Marvel con... este... con Zoe, ¿no? Este... Eterna. Se me fue el nombre de la directora. Este... Bueno, sí. Que la doy el Oscar, ¿no? Sí, la doy el Oscar con... Sí, sí. El último Oscar. La Nomadland. Ajá, claro. Entonces, este... Vamos a ver cómo será. En el tráiler se ve algo distinto a lo que hemos visto antes, ¿no? Vemos algo más de paisajes, vemos algo más de luz, ¿no? La mística, ¿no? Este... Sí, ¿no? Y hay bastante luz, ¿no? Que es lo que... Para los cinco segundos que hemos visto. Sí, no, no. Creo que ha sido un poquito más... Y hay varias referencias a otras películas. Hay muchas referencias a Capitán América y eso me intrigó bastante. Chloe Zhao. Chloe Zhao. Chloe Zhao. Entonces, este... Le pusimos otro nombre, perdónanos. Ella es una... Le pusimos un juego de cara. Ella es una directora que le gusta mucho la luz, este... cómo está enfocado el ambiente, la fotografía por ahí, ¿no? Este... Un ambiente más... Más místico por ahí de frío, ¿no? No sabemos cómo va a ser, pero va a ser interesante verla a ella trabajando una película de acción, ¿no? Porque Marvel es acción. Entonces, este... Lo que dices también tiene mucho sentido porque, o sea, si tú miras a la vereda del frente, por ejemplo, a DC, y también me encanta mucho DC, pero creo que las películas no están funcionando muy bien, lo que hace Marvel sabiendo manejar a sus directores. porque, por ejemplo, a Patty Jenkins prácticamente le dieron, ¿sabes qué? Tú abraza Wonder Woman, Wonder Woman es tú y es lo que quieras, y Wonder Woman en 1984 fue una desgracia. Este... Entonces, ahí tú te tomas el ejemplo de... O sea, al frente de Warner no hay una guía, no hay quien controle... Oye, porque los directoros obviamente no son fanáticos de cómics todos, excepto James Lamb, y ellos cogen los cómics, ven algo que les vacila y dicen, ya, esto lo quiero llevar acá, pero no saben si eso conecta con lo que quiere también la franquicia, ¿no? Es que no hay un universo. Y no estoy muy seguro si, por ejemplo, en DC, las películas que sacaron fueron después de algunas películas de Marvel, no sé si fueron a la par, quién sacó primero un producto tan grande... quien tiene más películas de superhéroes ha sido DC, de antes, pero de un solo personaje. Pero como franquicia, después. ¿Después de Marvel? Claro, como franquicia, DC comienza después de Marvel. Pero como película se da un contrapeso, ¿no? Entonces, lo que quería ellos... cuando intenta hacer su universo también, DC, ¿no? Sí. Cuando intenta imitar lo que está haciendo Marvel, digamos, ¿no? Sí, de repente también puede ser algo de DC es querer ir, ver que a Marvel le fue bien, no sé, estoy especulando, ¿no? Que a Marvel le fue bien y DC quiso sacar como sea algo, que tenga una paranormal más grande que la que tiene las de Marvel, ¿no? Quizás, ¿no? Porque yo, por ejemplo, viendo algunas de DC que no he visto todas porque no voy a mentir, se ve como que le importa más la forma que el fondo, ¿no? Le importa más venderte espectáculo que venderte otra cosa, ¿no? O sea, no te vende... No siento que te venda una historia mucho más sólida que Marvel sí podría tener, por ejemplo, Aplastado, ¿no? No, aparte que tampoco, o sea, hay que tener en cuenta que estas películas están inspiradas en cómics, ¿no? Marvel se da la licencia de darte algo familiar, algo colorido, porque por más drama que le metan, por más acción que le metan, los cómics van para ese público, familiar. En cambio, los cómics de DC no van para ese público, los cómics de DC son mucho más sombríos, van para un público un poco mayor, adolescente, tirando para adultos, entonces cuando pretendes tú convertir un cómic de ese tipo en una película como las de Marvel, como lo que quisieron hacer con el Justice League de Josh Whedon, vas a encontrar un ceviche con mazamorra. ¡Whedon! Sí, pero por ejemplo, ahora va a ser interesante verla a Chloe Zhao haciendo Eternals, porque Chloe Zhao, ella está, su cine está más focalizado, películas más dramáticas, ¿no? y más de rollo independiente, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo le va a ella, yo creo que le va a ir, no sé si bien, pero nos va a mostrar algo distinto, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el de DC, ¿cómo se llama el director de Watchmen? El director de Watchmen de DC... Zack Snyder. Zack Snyder, por ejemplo, ¿no? O sea... El innombrable. Claro, el innombrable, el que odia acá nuestro amigo Diego, ¿no? Vamos a ver, son directores distintos, ¿no? Zack Snyder es más pomposo, ¿no? Le gusta la oscuridad de su manera, la cámara lenta, la cámara lenta. Claro, el ralentí exagerado, ¿no? Entonces, este... Vamos a ver cómo... Sí, sí, ¿no? Vamos a ver cómo va, pero eso me parece muy interesante y como digo, ¿no? ¿Qué hubiese sido si Lucrecia Martel hubiese agarrado Black Widow, ¿no? ¿Qué tipo de película hubiésemos visto? Justo, justo eso te quería preguntar porque mira, yo creo que, justo con la pregunta que hizo Diego y que te hacía lucida también de coger a una persona neófita en Marvel. Eres un experimento, Renato, no te queremos decir feo. Y ver qué le vacila, o sea, yo no le mandaría a ver todas las películas en un rato cronológico, o sea, yo cogería unas tres películas que para mí serían Winter Soldier, este... Capitán, perdón, Iron Man 1, que es la que comienza todo, que es muy dramática por momentos, y Black Widow. Muy dramática. Y te explico y por qué considero Black Widow, que no me pareció la mejor película, pero a mí me pasa que mi mamá odia las películas de superhéroes, las odia, las odia, la ciencia ficción en general las odia, y a mí me gusta ver películas con ellas, y precisamente esas tres películas le gustaron, porque estas películas no te llevan por el lado superheróico, entre comillas, esas películas lo que te ayudan es a destacar la habilidad del ser humano, el lado humano de estos personajes, y cómo se desenvuelve en un entorno de corrupción, de... Y que son más terrenales, ¿no? Exacto. Hablamos de... Capitán América es una persona, es un... Es no sé, es un terrícola que tiene superpoderes por lo que le pasó, es prácticamente igual, ¿no? Entonces, son personajes que se han criado en la tierra y que han seguido, ¿no? Pero Capitán América necesita un suero para ser superhéroe, mi Iron Man, no. Pero es una persona terrenal, mi Iron Man solamente es millonario. No quiero discutir contigo, Renato. Es que hablan del sentido de que son personajes terrenales, ¿no? O sea, por eso es que quizás por ahí atrae, ¿no? Porque son personajes que se ponen al nivel nuestro o a lo más cercano, ¿no? No es como ver un Thor, o sea, ¿a quién familiarizamos con un Thor? Alguien, un negófito en las cuestiones de superhéroes, ¿no? O sea, puede ser bacán, ¿no? O sea, lo más cercano es Superman, pues, ¿no? Porque por las películas antiguas, ¿no? Pero no sé qué Thor que sea tan familiarizado para cualquier persona que le guste o quiera ver películas, ¿no? Yo me familiarizo con el Thor de Endgame. Ah, bueno, sí, 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 sí. por la terna. Por ejemplo, ahí está, está gordo, ¿no? Black Widow, por ejemplo, también un poco te familiarizas porque es una persona también que está aquí, tiene una familia convencional, rara, ¿no? Pero tiene una familia, ¿no? No tan convencional, pero sí, o sea, humana, pero no tan convencional. Claro, entonces, o sea, en el sentido de que son familias que podemos conocer acá a la vuelta, ¿no? No saber que es superhéroe, ¿no? Pero sí, va por ahí, ¿no? O de repente por ahí, este, Falcon, ¿no? Que es otro personaje terrenal también. Justo Falcon y Capitán América creo que nos han dejado, o creo que no estamos concentrándonos en ellos, nos estamos concentrando mucho en Loki, WandaVision, pero lo que te deja Falcon, lo que te deja el Capitán América que no está, hace varias series y películas, este, también hay contenido bastante interesante, ¿no? Isaía, que es la persona que hemos visto, que es el Capitán América, entre comillas, el experimento del Capitán América que hizo, que hizo el gobierno, también nos abrió una puerta a Young Avengers, ese nieto que hemos visto ahí es Patriot, que en algún momento se convierte en el Capitán América de los Young Avengers, por así decirlo, pero tenemos un montón de datos ahí, o sea, nos abrió la puerta la hija de Hawkeye creo también, ¿no? La hija de Hawkeye que en su serie creo... No es su hija, es la Kate Bishop, es Kate Bishop, es como su aprendiz, pero no es su hija. Ah, ok, ok, perdón, bueno, pero en la serie Hawkeye va a tener ese tema de mentoría, ¿no? Sí, claro, y muy probable que veamos esta nueva Black Widow en Hawkeye también, ¿no? Ah, también, la hermana de... No, sí, está recontroconfirmada, sí, claro, hay un montón de cosas en Hawkeye, este, bueno, también tenemos otro personaje de Young Avengers, ¿no? Casey, la hija del Hombre Hormiga, también, ella creció, ya está en edad, entonces, también la vamos a ver, este, Wiccan y Speed, también. Ah, ya, vas al mirándote. A Michael hablando de tantos personajes, o sea, es un hecho que más lo vamos a tener de acá, por los siglos de los siglos a menos. Vamos a ver, vamos a ver Spider-Man Far From Asylum, creo, cuando tengamos 80 años. Es increíble el mundo que se ha generado, ¿no? Oye, y hablando un poco de Capitán América y Soldado del Invierno, este, también tiene ahí algo, aparte de ser personas terrenales, creo que, no sé los cómics, no lo puedo decir, pero Falcon es el primer Capitán América afroamericano, ¿no? No, pero tenemos a Isaiah, pues, Isaiah no fue el primero. No, 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 él era un soldado que lo manejaba. Es que no llegó a ser, claro, no llegó a ser. Lo manejaba por lo bajo, por eso le tenía resentimiento a Capitán América, porque para él, para Estados Unidos, Capitán América solamente podría ser alguien blanco. Claro, y se entiende, se entiende. ¿Tú qué? ¿Estás explicando el gobierno? Se entiende el resentimiento, imagino, ¿no? Es que tiene una connotación racista, ¿no? Claro, todo un poco de política. Y también es de dónde surge el personaje, pues, o sea, surges en la primera guerra mundial, amiguito, por favor. Entrando a ese tema, justamente, han estado mencionando algunos detalles de la que es la segunda serie de este año, ¿no? Que sacó Marvel, Disney, en Disney Plus, que es Falcón en The Winter Soldier. Antes ya habíamos tenido WandaVision, y terminamos con Loki, de la que ya hemos estado conversando bastante. Las tres, más Wanda y Loki, ¿no? Tocan ese tema de los... Que creo que es el preludio del multiverso, ¿no? Y así, y todo corona un poquito en Loki, que termina justamente revelándonos quién es el villano de la siguiente, bueno, de esta nueva fase de... o de las siguientes fases, digamos, ¿no? De... del universo de Marvel que es Khan, el conquistador. Y hemos hablado bastante, o mejor dicho, no hemos hablado, sino he leído bastante acerca de... Hay gente que se está matando explicando este no es Khan, este sí es Khan. Es lo que justo decía acá el amigo Michael. Es otra versión de Khan, que en los cómics Khan es... no es Khan, pero Khan sí es Khan. Entonces, Michael, a ver, ¿qué referencias tenemos en los cómics acerca de Khan el conquistador? O sea, hagamos una introducción Khan 1.0, ¿no? Khan 1.0. ¿Quién es Khan? ¿Por qué el Khan que vimos en la serie no es Khan y por qué Khan va a ser Khan? ¿Sabes qué es lo bacán de Khan el conquistador? ¿Tú sabes cuál es el verdadero nombre de Khan el conquistador? ¿Cuál, cuál, cuál? No sé. Que no sea Ralph, por favor. Nathaniel Richards. Ese es el apellido... Nathaniel. Richards es los cuatro fantásticos. Claro, los cuatro fantásticos. Exacto. O sea, él es un descendiente, es el tataratataratataramieto de Reed Richards. Y es supuestamente... O sea, Reed Richards es el hombre más inteligente del universo de Marvel. Espérate, wait. Un paso hacia atrás. Espérate, ahí no la pesqué bien. Nathaniel Richards es el tataratataramieto de Reed o a lo contrario? Porque acuérdate que cuando cuentan su historia dicen que este estaba antes, ¿sabes? Ahora te explico por qué. El siglo XV o no sé cuánto. Ahora te explico por qué. Lo que pasa es que Nathaniel Richards en el futuro se da cuenta y encuentra una tecnología que había trabajado el doctor Doom en el tiempo de su tataratatarabuelo, que es Reed Richards. Ok, claro. Cuando él encuentra esta tecnología, la maneja en su tiempo, la desarrolla y empieza a dejar en el tiempo. Y lo primero que hace es viajar a Egipto. Yo también viajaría a Egipto. Él llega con una nave parecida a una esfinge, que en Marvel hacen la referencia que la esfinge es la nave de Canal Congestado, se convierte en este faraón del que hablaron en la serie. Y es más, él reclama como su primer sirviente a Apocalipsis, que es el que vimos en la película. En X-Men. En Sabanur. Y él se queda por la eternidad, se queda en el pasado manejando sus hilos, se empieza a viajar en el tiempo, a hacer lo que quiere. Por eso es que se habla de que este Canal Conquistador está como que desde hace mucho tiempo, pero en realidad él es del futuro. En realidad él no tiene una línea temporal fija. Él es del futuro, del año 3000 y pico, si no me equivoco, pero él varía en el tiempo, ya no tiene un tiempo regular. Él está en todo momento, en todo espacio-tiempo. ¿Y hay forma de vencerlo? No, no, pero antes de pasar a la forma de vencerlo, o sea, pero ¿por qué hay varias versiones entonces? ¿Por qué se habla de la versión de Khan de tal, la otra versión de tal, de Khan? ¿Y por qué este Khan no es Khan, pero sí va a ser Khan? Lo que pasa, bueno, en los cómics lo que sucede es que Khan en un momento muere, pero como él ha estado viajando tanto en el tiempo, digamos que su existencia no desaparece, porque como ha estado viajando tanto en el tiempo, ha creado demasiadas variantes en el tiempo de él. Entonces, existen demasiados Kans, el Conquistador, y esas variantes han hecho lo que han querido en diferentes espacios-tiempo. ¿Qué es lo que nos cuentan en Loki? Es lo que cuentan en Loki. Entonces, cuando Khan el Conquistador regresa, él forma la corte de los Khan, que es como una especie de juzgado o un indepopi de puros Kans. O sea, que ellos son los que se encargan de que los Kans no metan la pata, sino sigan las reglas de lo que el Khan principal quería. Ok. O sea, él mismo se juzga. Hay algo bien chévere que hemos visto en Loki y un personaje que de repente del que no han hablado mucho, que es Rabona, que es este... Khan en algún momento se enamora de una chica que se llama Rabona. Él hace de todo por enamorarla, le demuestra que es el amo y señor del tiempo, que puede hacer lo que quiere, destruye a los Vengadores, se los tira al pie y ella es como que no, pues no te quiero. Cuando los Vengadores estaban a punto... No seas tóxico, ¿no? Cuando los Vengadores estaban a punto de matarlo, ella se da cuenta y dice, no, ahora sí te amo porque soy tóxica y se tira y recibe el ataque de los Vengadores y él para salvarla la manda en el viaje del tiempo pero la explosión da justo en la mitad del viaje y ella queda en un bucle temporal. Entonces ella, su existencia se pierde por la eternidad y esto es lo que a Khan lo motiva a enfrentar siempre a los Vengadores, a viajar en todas las realidades, en todos los tiempos para tratar de salvar a Rabona. Entonces yo creo que Rabona va a tener un peso muy importante en esta nueva fase de Marvel. Entonces sí tiene sentido cuando en la serie Loki al final vemos que él dice que es la versión más amigable o cuando se dice que es la versión más amigable la que se han encontrado. El que vimos es Inmortus él no es Khan el Conquistador. Inmortus es el primer Khan el Conquistador el que trata de mantener un eje al Khan el Conquistador el que vamos a ver es el Conquistador el que quiere mantener todo bajo su control el que quiere ser el amo del señor del tiempo. Me da risa me da risa el inicio de la frase ese Inmortus no es Khan el Conquistador pero es el Khan el Conquistador pero es que claro mira danse cuenta a lo que estamos de lo que estamos hablando que es básicamente entender la referencia en la que Marvel ve el tema del tiempo y que nos va a llevar dentro de poquito a películas que van a tocar ese tema. Y Marvel es un nuevo en esto. O sea ¿te acuerdas un momento te comenté y te recomendé la serie Los Inmortus eran los héroes más poderosos de la Tierra? Sí, la animada. Es una serie animada que está en Disney Plus que fue del 2006 al 2012 o 11 si no me equivoco para mí es la mejor serie que ha podido hacer Marvel la mejor serie animada es una serie basada en los cómics porque las series que están rondando ahorita son basadas en el UCM precisamente para que la gente pueda masticarla mejor pero en esta serie tú vas a ver a Malekith que es el villano de Thor Dark World vas a ver a Khan el Conquistador desde el primer capítulo vas a ver uno de los mejores finales de temporada que he visto en una serie animada que te da pie a Secret Invasion que es no spoilers no spoilers por favor no, no, para nada es que esa escena es brutal la tendrían que ver hay muchas 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 referencias hay participación de los X-Men hay participación de muchísimos muchísimos personajes de Marvel que no hemos visto el verdadero Yellow Jacket no lo hemos visto en Ant-Man este Hamping y Scott Lang como se conocen realmente están los series por alquiler que son Iron Fist y Luke Cage este o sea está todo la persona que ve esa serie ya va a entender absolutamente todo lo que te meta Marvel así tú le vas a poner un embudo y lo vas a tragar fácilmente porque ya vas a entender absolutamente todo así que es una serie que recomiendo se llama Marvel los seres más poderosos de las tierras en Disneyland buenazo claro para tratar de entender si es que se puede no sé como ve Marvel el tema de las líneas temporales ahí hablamos más que de universos paralelos de variantes del universo digamos de variaciones que se dan no de líneas paralelas sino de bueno ya no sé Marvel tiene que sacar un multiverso es más ahorita se estrena dependiendo cuando publiquemos este episodio no para cuando hayamos publicado ya salió el primer episodio al menos de What If exacto que es una serie animada que va What If What If que es una serie animada donde vamos a ver historias que hubiera pasado si que no es que no es el reclusivo de Marvel DC también tiene algo parecido si y el primer episodio me parece que es el de Peggy claro Peggy Carter como capitán america bueno como capitana america agente britania agente britania no es capitán algo no porque hay un capitán britania si es cierto claro interesante y has mencionado una palabrita ahí que también he escuchado Michael hacia donde se podría estar dirigiendo todo esto que es la Secret Wars si tu ves ya algo por ejemplo ya pasando a hablar dejando estas tres series que hemos visto que nos han introducido el multiverso y proyectando un poquito a la tercera película de Spiderman que ya sabemos que va a tener que ver con el multiverso y luego a Doctor Strange que se llama en el multiverso la locura como nosotros nos encontramos después de haber visto todo esto claro se va crees tú no sé Marvel se va a hacer muchas bolas el multiverso tiene un inicio y un fin o es algo que se va se va a usar así como que por película se va a cerrar luego y que es la Secret Wars para empezar o sea mira cuando se anunció Shang-Chi cuando se anunció Miss Marvel cuando se anunció Eternals yo ya no puse ningún pero porque después lo que hizo Marvel con Guardianes de la Galaxia unos superiores a los que nadie conocía nadie tenía en el mapa y terminaron siendo creo que de lo mejor que sacó Marvel como para entretenerte y vender como producto creo que no hay nada que refutarle y ya no es imposible para Marvel venderte algún producto a menos que escape de sus manos como Inhumans pero mientras esté en sus manos mientras esté en sus manos y sobre todo esté en manos de Kevin Feige que entiende lo que Stan Lee quiso comunicar yo creo que va a ser posible creo que antes de Secret Wars creo que se viene mucho de la introducción de los cuatro fantásticos y los y los X-Men creo que hay mucho de House of M en lo que se viene tanto en Spider-Man como en como en Multiverse of Madness pero ahí hablando de Sacred Wars en Sacred Wars hay una entidad para que entiendan la gente hay una entidad que le gusta coleccionar guerreros llevarlos a un planeta y hacerlos pelear entonces se da cuenta que la Tierra es el eje de muchas peleas y muchos superhéroes y muchos supervillanos entonces agarra y dice ¿sabes qué? me voy a llevar estos juguetitos y los voy a hacer pelear por allá y se lleva a villanos y a y a héroes ahí bueno al comienzo empiezan a mecharse pero después entienden que tienen que trabajar juntos para empezar a pelear ya contra entidades lo que veo ahora ya es este que ya vemos entidades supremas metidas en en la franquicia este vemos a los Eternals y hemos visto a los Inhuman hemos visto a la raza de Thanos hemos visto a los Vigilantes entonces creo que ya hay muchas 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 señales de lo que se viene aparte que los Rousseau ya dijeron que ellos no van a regresar hasta que les den el go para hacer Secret Wars entonces ya hay un guiño para mí pero ojo que a ver corrígeme si me equivoco Michael tú que has chequeado de los cómics yo la verdad en cómics muy superficial pero tengo entendido que Secret Wars es lo que vendría lo que hizo o algo similar no sé punto de comparación pero es algo similar a lo que hizo DC con Crisis en Tierras Infinitas que son eventos que buscan de alguna manera también reordenar las líneas temporales de los cómics o como que ordenar lo que habían un poquito desordenado tengo entendido que es así o me equivoco no tanto o sea Marvel lo hizo más con Ultimate y es como que no te vamos a explicar nada simplemente lo volvimos a hacer ok ok o sea cuando hicieron Ultimate agarraron y dijeron ¿saben qué? la cosa es así simplemente vamos a sacar una nueva versión y este es un nuevo canon ahora en Secret Wars sí este trabaja mucho con trabaja mucho no con las variantes pero sí con los multiversos porque cogen personajes que ya habían muerto personajes que ya no estaban personajes que ya no deberían existir en tal realidad y los empiezan a juntar tanto a villanos como enemigos yo creo que lo van a manejar de otra forma tal y como están haciendo con Secret Invasion porque Secret Invasion que es la serie que se viene con con Nick Fury no sucede de la misma forma en la que se está pintando este para comenzar nadie sabía exactamente de los Skrulls cuando se empieza a hablar de Secret Invasion acá ya tenemos a los Skrulls Nick Fury confía en ellos Nick Fury se ofrece a que se hagan pasar por ellos en Secret Invasion no sucede de esta forma entonces yo creo que en Secret Wars lo van a manejar de otra forma creo que hasta que no aparezcan los X-Men no aparezcan los Cuatro Fantásticos así ya con bombos y platillos y con todo sobre la mesa no vamos a poder definir de qué forma van a manejar Secret Invasion porque ellos son elementos claves en eso ¿Invasion o Wars? Secret Wars perdón Secret Invasion es algo de los Skrulls sí o sea más o menos para que la gente tampoco se loquee Secret Invasion como para Renato claro amigo Renato que ahí lo veo un poco disperso ustedes no lo ven pero está ahí como que estoy tratando de concentrarme pero yo digo Michael no se vuelve loco o sea con Tollivor Max en la cabeza no 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 ahí sigue un poco créeme y vuelvo a insistir con esta serie esta serie me ayudó a entender mucho los seres más poderosos de la tierra aparte que Secret Wars ya se tocó en una serie que todos conocemos Spider-Man la serie animal el clásico de los 90 el que todos hemos visto ustedes se acuerden que Madame ¿cómo era? Madame Web Madame Web le da dos misiones una con los con el Spider-Verse y otra a resolver una guerra intergaláctica y si no me equivoco ya los últimos capítulos a Spider-Man lo llevan a un planeta desconocido y en este planeta desconocido le dicen ¿sabes qué? tienes que seleccionar le damos una computadora y le dicen selecciona acá a tus guerreros a tus 10 guerreros y él elige Tormenta Capitán América Iron Man a dos de los cuatro fantásticos y no me acuerdo quién es más y tenía que pelearse con Doom con el Duende Verde y otros villanos más esa fue la primera vez bueno que yo recuerdo que se hizo una referencia a los dibujos animados a Secret Wars entonces ya con eso habiendo visto esto en un lenguaje que para todo el mundo se me hizo un poco más fácil entender los cómics sí pero voy a retomar mi idea para que no se me vaya sí porque si me olvido Secret Invasion es la serie que va a salir en el 2022 que está protagonizada por Samuel L. Jackson en su papel de Nick Fury con los Skrulls y talos y esa es una ahí es donde va a aparecer nuestra amiga Julia ayúdame Diego Julia Louis Dreyfus la amada del amigo Diego ella aparece en esa serie la que están hablando de Secret Wars es la que me parece que en los cómics es Armor Wars algo de como que no, no, no Secret Wars en los cómics se llama Secret Wars no, Secret Wars Armor Wars es otra cosa que es una serie que también va a escenar hay tantos secret hay tantos secret que sí, muchos secret le gusta ese armor Secret Wars espérate ese Secret Wars es el que no tenemos ni idea de cuándo va a salir porque necesitamos que salgan los cuatro fantásticos o sea, más o menos dentro de unos 20 años tendremos detalles de esto si seguimos en el podcast necesitamos muchas cosas creo que ahorita Marvel se está centrando mucho en en el multiverso o sea ese es su eje ese es su punto John Avengers creo que es el producto más cercano alternativo con el que va a trabajar Marvel y de hecho creo que ya vienen trabajando hace mucho tiempo con Spider-Man para ponerlo a cargo de ese grupo ¿y los Thunderbolts? los Thunderbolts los Thunderbolts no son exactamente un grupo de superhéroes a los Thunderbolts en los cómics se les representa de muchas formas son un grupo de villanos tipo de baja calidad y son un grupo de antihéroes antihéroes reclutados ¿no? o sea todavía no tienen pero ellos tienen posibilidad de salir o no porque o sea cuando salió nuestro amigo este me olvidé su nombre este el US Agent ya dijeron no que la prisión ya ahí está el Thunder entonces son los Thunderbolts y la Fontaine entonces es como que no sé ellos tienen posibilidad de salir no siento creo que algo algo que le falta a Marvel ahorita son los villanos recurrentes no tiene un villano recurrente o sea creo que el único villano recurrente ahorita es Patrick que es el el que aparece en Falcon the Wilder Soldier el francés que también apareció en Captain America y Soldado de Invierno y lo mataron no lo mataron lo arrestaron en Falcon vuelve a aparecer ¿en Falcon? ¿pero en Falcon no lo matan? no me acuerdo no me acuerdo si lo matan si creo que lo matan creo que lo matan creo que Peggy no Peggy la otra cartera Sharon lo matan Sharon claro pero es el único personaje el único villano recurrente después no hay no hay muchos y por ahí que este los de Hydra ¿no? algún agente de Hydra puede ir pero no hay un villano recurrente y eso le falta y creo que por ahí podrían ir los Thunderbolts en un buen camino ahora el personaje de la Contesa también es una especie de antihéroe también es un personaje que antes trabajaba para SHIELD era el rango derecho de Nick Fury y ahora vela por sus propios intereses entonces también falta ver qué es exactamente lo que quiere ella no lo vamos a saber hasta ahora causar problemas quiere ¿y cómo la va a presentar Marvel? sí, claro claro o sea de momento quiere causarle problemas a Hawkeye ¿por qué? no sabemos no y para eso pueden ver la escena post crédito de Black Widow ahí más o menos podrían sacar su línea los que no han visto me parece que ya este mes ya se libera Black Widow en el Disney Plus que iba a ser que iba a ser la primera aparición de Yuli iba a ser su primera aparición pero se movió la fecha de estreno y bueno salió primero en Falcon y hay problemas por el estreno todo hay problemas legales entre Hanson con Marvel Black Widow debió llenarse después de 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 no, no, no o sea en su tiempo en el tiempo que está cronológico ese Black Widow está después de entre Civil War y Infinity claro está después de Civil War es la historia después de que se sí que se fugitiva fugitiva este el personaje de Scarlett Johansson muy tarde muy tarde llegó Black Widow en general no, sino que yo ahí sí entiendo de que hayan esperado que termine Endgame porque tú ya sabes cuál es el desenlace del personaje entonces si ya sabes el desenlace del personaje esta película es como que la sientes más sensible claro porque antes sería como que ay ya se pelea ay ya te recuerdas con tu familia ay ya lees a tu hermana que en algún momento van a vivir juntas y felices y es como que tú ya sabes el final de ella te duele más voy a llorar con permiso sí, sí ojo que a Shang-Chi no le están dando mucha importancia pero Shang-Chi es una muestra también de que Marvel lo tenía todo fríamente calculado ¿cómo así? los 10 anillos aparecen en Iron Man ah por mandarín y toda esa vaina el falso mandarín mandarín es en la 3 el falso mandarín los 10 anillos aparecen en Iron Man uno de ahí ya te muestran los 10 anillos claro te acuerdas que de este terrorista que secuestra Tony Stark y lo lleva a la cueva y que al final este o a Daya le ponen la cosa acá y lo deja él es el segundo al mando de los 10 anillos el mandarín es el primero al mando que recién lo vamos a conocer en Shang-Chi pero es más en la película él tiene el tatuaje si no me equivoco en la mano con el brazo él tiene el tatuaje de los 10 anillos y lo muestran en la película pero nunca como ha ido plantando como ha ido plantando nunca va a terminar esto porque o sea aparecen levantas levantas tu botella aparece un superhéroe aparte hemos visto a la abominación en el trailer hemos visto a Wong o sea hay un montón de cosas en Shang-Chi que no le estamos prestando atención por todas las cosas es que creo que Loki nos ha metido una lavada de cerebro no es que todos estamos esperando Spider-Man si también claro o sea quien nos quiere ver a Tobey Maguire ahí por favor por favor es la película más esperada de este año cuando se estrena se supone está confirmado o no está confirmado eso o sea sí o sí pero no no lo han negado ni confirmado porque Andrew Garfield lo han negado varias veces pero yo a Andrew no les creo nada dos veces le han tomado foto en las locaciones de Spider-Man no no saben quién es el que filtró la confirmación los dobles los dobles de acción de ellos dos pusieron sus fotos aquí en el set de Spider-Man incluso Kristen Danced ha estado en la locación donde han grabado me muero con Kristen Danced no 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 me quedo con sendada oye Michael oye ese no dale dale no dale es que quería hacer una pregunta a Michael de Marvel pero si tienes la idea que no 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 dale no solo queríamos seguir fangirriendo con Spider-Man tú Michael que has leído los cómics has visto series y todo esto algo que me queda la espina en todas las películas de Marvel y en las series es la asexualidad de todos los personajes ¿no? son personajes asexuales o sea son personajes que que no no vemos un ápice de de una relación sexual entre ellos ¿no? a pesar de que se puede ¿por qué quieres eso? no entiendo no es que es que es interesante ver como estos personajes este prácticamente no tienen deseos hablamos de carnales o sea creo que la única vez que lo vimos fue cuando no en Civil War bueno Iron Man sí a las tres películas de Iron Man Iron Man siempre sí claro pero igual es importante ¿no? o sea no es que sea tan no es que sea tan han querido shippear a shippearon a a Bruce Banner y a exacto y a Black Widow acuérdate que Black Widow le ofrece bañarse junto con ella claro pero pero cortaron eso o sea no le dieron continuidad ni nada o sea esa relación no existía entonces ahí dijeron pero pero ahí no entiendo o sea Renato ¿tú quieres saber la parte sexual o quieres saber la parte romántica? no me queda claro más que romántico es que no es que sea romántico ¿no? sino que son por ejemplo hablamos de Capitán América de 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 Black Widow que son que son terrenales pero no no hay deseos ¿no? o sea el deseo está como que cortado ¿no? es como que en mi opinión yo creo que eso obedece básicamente que son productos que están dirigidos a un público familiar ¿no? o sea y pero en los cómics por ejemplo en las series es más este es muy sexual en los cómics es muy sexual ¿por qué quieres saber esto? en los cómics más sexuales que existe es protagonizada por Ant-Man y Avispa ajá Renato le voy a decir a tu esposa que está preguntando esas cosas con China de Marvel es que el cine también habla un poco el cine también habla un poco sobre sobre este tipo de cosas ¿no? y me parece extraño ¿no? siendo personajes que viven juntos que están siempre ahí sí pero si te das cuenta tampoco tienen oportunidad de pues no o sea Capitán América es virgen este Bucky 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 todavía no sabe ni quién es Hall no puede porque acuérdate que si Hall libera su adrenalina puede terminar matando a la mujer este Black Widow este ella tiene bien está programada para aparte no tiene tan tan despierto el deseo sexual porque ella le hicieron o sea le extrajeron el útero los ovarios entonces ella tiene ese lado como que un poco tiene un poco de trauma Hawkeye digamos ya tiene una familia entonces no tiene mucha necesidad de andar tirando maicito a todo el mundo Wanda está enamorada de un robot entonces por ahí por ahí que lo lo explora en algún momento como que lo mencionan pero no tan explícitamente creo que la única vez que han hecho una mención ha sido esa pues no o sea Iron Man sí en las primeras películas hasta que sienta cabeza digamos que desde que sienta cabeza no lo han vuelto a tocar pero después bueno a War Machine no se le ha visto una relación sentimental como supuestamente está casado yo hablaba porque la sexualidad es parte del ser humano entonces o parte de las personas en sí a lo que voy es que yo no sé si es que hay que buscarle tres pies al gato como diciendo no sé Marvel no pone esto creo que es público familiar y no hay un personaje con qué explorarlo tampoco si buscas un personaje no hay con qué personaje explorarlo Capitán de Marvel está en el espacio todo el tiempo sola el único que lo menciona también a cada rato es Star-Lord Star-Lord claro es porque es un humano la primera de Guardianes de la Galaxia que es interespecie claro cuando empieza la Guardianes de la Galaxia está con una con una extraterrestre también así con un fútbol claro es la película más divertida creo que tiene una de las películas más divertidas que tiene el mundo también disfruté mucho con Guardianes de la Galaxia que tuvo que ir a DC a salvar este Suicide Squad dicen que está buena yo no he visto todavía Suicide Squad ¿no la he visto todavía? todavía no, yo ya ah, perdón no dije nada no me la han pasado de manera supersticia no, no, no no me la han pasado y todavía no tengo tiempo de verla no, no pasó eso no, además los chicos que los chicos y las chicas que escuchan el podcast saben ya saben ya ya saben como llegan a veces algunos títulos a nuestras manos ya no es secreto para ellos pero por favor no nos denuncien porque no la piratería amigos esperemos a que se estrene en HBO este Renato ahora justo por lo que preguntabas una de las escenas creo que más polémicas entre comidas o famosas entre comidas o sea sin entrar en muchos detalles este es una escena de Andan y Avispa en la que Avispa está hablando todo el tiempo está hablando así como que cuando uno habla de su cama ¿no? con su pareja está hablando y hablando y hablando y de pronto el hombre hormiga se le escucha que responde o sea sale el globito que responde pero nunca se sabe dónde está y en un momento ella le dice ya bueno es mi turno y el hombre hormiga sale debajo de las sábanas así de este tamaño chiquitito debajo de las sábanas entonces ya es como que vas entendiendo qué es lo que estaba pasando a ver si entienden esa referencia qué buena eso es para que entiendan la referencia Renato escúchame ¿cómo entendías el nombre de este programa si no habías visto Avenger? no, no, no pero lo que pasa es que cuando yo entré y has hablado de todo ¿no? creo que cuando se dio inicio entendí esa referencia era un poco más mayormente Marvel mundo no, pero luego vio la película y encontró la frase y dijo entendí la referencia todo conecta pues Michael todo conecta tienes que dejarnos claro, claro buenas amigos bueno, nada ya hemos llegado a un límite que creo que Marvel nos daría mucho más tiempo para hablar la verdad es que hay un montón de cosas seguramente también en algún próximo episodio podremos volver a contar con Michael te agradezco Michael que hayas dado tu tiempo ahí para para meternos una conversa una conversa marvelliana inspirada en los cómics hemos colaborado con nuestro amigo Renato que está más perdido que Marco sí 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 pero entendió pero entendió algunas cosas te vuelvo a recomendar la serie Los Vengadores Los Héroes Más Poderosos de la Tierra tremendo la serie recomendada Disney Plus yo creo que todos estamos esperando Spider-Man No Way Home creo que va a ser el gran evento cinematográfico nosotros bueno los cines recién se están abriendo acá estamos todavía en plena vacunación yo espero que para diciembre haya avanzado la vacunación bastante como para ir es una película que creo que merece verse en el cine es una película que de todas maneras no la íbamos a disfrutar viéndola en Disney Plus en la computadora creo que merece creo que va a merecer por lo que vamos a ver en la pantalla con Spider-Man Far From Home merece que vayamos a una sala de cine con todos los cuidados y todo el tema que está reactivándose pero creo que esa es la próxima gran película por algo no sacan el tráiler todavía por algo se lo guardan todavía están esperando que los señores vayan a recibir todas sus dosis por favor vayan y vacunen para que puedan ver Spider-Man Black Widow no se va a estrenar en cines ya está en cartelera en cartelera acá sí acá también pero ya quieres ir al cine ya quieres ir al cine pero solamente los vacunados vuelven al cine escúchame Diego Diego justo ahora cuando acabas de mencionar bueno ustedes me dicen que ya sus seguidores saben a veces cómo llegan algunas películas pero yo hace muy poquito he podido ver una película que aún no se estrena con una distribuida de acá de ese país no voy a decir cuál y ellos tienen una sala de cine propia en sus oficinas me llevaron yo estuve solo en la sala de cine con todos los protocolos y de verdad la experiencia de volver a vivir el ambiente del cine fue espectacular espectacular o sea no vives la película de la misma forma en tu casa que en el cine en el autocinema digamos que también la experiencia es chévere pero no es la misma claro y no todos tienen carro y no todos tienen carro así que sí como dice Lucía tienen que vacunarse de todas maneras no solamente o sea para poder ir a ver las películas sino para cuidar a todo el mundo pero sí tenemos la oportunidad de ver esta película en los cines que va a acabar esa es la idea esperemos que para diciembre que es la fecha proyectada para Spiderman estemos ya muchos una gran cantidad de avances en la vacunación y podamos ir tranquilos y guardando siempre los cuidados porque tenemos que con toda la gente tenemos que continuar con los cuidados incluso por un buen gran tiempo más para poder mitigar todo esto chicos bueno hasta aquí llegó el episodio de hoy les agradezco a ustedes que nos están escuchando por estar ahí por llegar hasta este punto del episodio le agradezco a Michael nuevamente te estás olvidando no les preguntaba Michael porque él es influencer señores además de conocedor de cómics cuéntanos tus redes sociales por favor teléfono solo para contratos a ver mi Instagram es arroba michael michael por favor se escribe michael pero se conoce a Michael como Michael Jackson michael michael libia guión bajo ese es mi Instagram muy bien muy bien gracias lo pueden ubicar y pueden seguir que está haciendo en cada momento a Michael le agradecemos un montón por haber estado aquí gracias Lucía gracias Renato como siempre y nada volvemos la próxima semana con algún nuevo episodio de tendencia referencia gracias por escucharnos estamos rumbo al final de temporada final de temporada de tendencia referencia de la tercera temporada así que tenemos episodios especiales a que no más así que quédense conectados atentos a cada semana y nada hasta la próxima amigos cuídense adiós adiós bye ya vuelve Laura escucha más podcast como este en rpp.pe sección podcast y en audioplayer.pe